Con un nuevo video de Minecraft Esta vez estoy en la casa de mi amigo Hola 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 Me mata Me mata No No, que has hecho El perro Me muerde No, no te taca, no te taca, no te taca, déjame sentarlo Perrito podrito Y si no sale bien lo grabamos Hola perrito Hola ¿Dónde estás? Arriba ¿Dónde estás? Arriba Hoy vamos a buscar diamantes Vámonos Vamos Espera, no me cierres ¿Cómo pones palabras? Vamos Espera, ¿Dónde estás? Y con mi hermanito Lárgate ¿Dónde estás? Oye Busca la flecha Ya la viste Ya la vi Vamos Espera Espera Dímenes Por adentro está el cuadro Si en la derecha va a llegar Mena A buscar la historia Mena Sebastián Ya Willet, ¿Dónde estás? Andate a dormir Andate a dormir Acompáñame 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 Oye, ¿Qué es esto? Esto yo lo hice y me tardó 350 años En hacer imponentes Acá abajo Bajo a abajo, ¿No? Si Este me deje comer Oye, prega Uy, me muero Me muero Casi me muero Ya, espérate Yo también quiero ir Acá Finicio No, exagere, acá A ver ¿Cómo ir? Guau, que esto lo hiciste con dedo y té, ¿No? No, bueno, algo así Finicio Ahora esto lo vamos a poner en dificultad 2 Y terminamos la PCV Cha cha Le puse pausa, le puse pausa Ponle pausa Bueno, y aquí hasta ahorita hemos encontrado uno Mio, 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 mio ¡No me quedo muy bien! ¡Listo! ¡Vale a quitar! ¡Vale a quitar! Tengo dos de oro. Yo tengo... ¡No tengo nada! ¿Pero yo? Ah, tengo tres. Bueno. Pongamos. Mira, carbón. Hay el carbón. Hasta ahorita no hemos encontrado diamantes. Ten cu... ¿Lo escuché? Sí, esos murciélagos. ¡No! Zombies. ¿Cómo es? ¡Hacia la victora! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, Adrián! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No! ¡No, Adrián! ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¡Ve atrás de ti! ¡Ve atrás de ti! ¡Ve atrás de ti! ¡Ve! ¡Ve atrás de ti! ¡Espera! ¡No te veo! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No me doy! ¡No te veo! ¿Trabajas? ¿Por qué no me dejas? ¡Guau, este! ¡Adrián! ¡No te veo! Uy, no, no, ven Adrián, ¿dónde vas? Cállate. ¿Qué estás haciendo? Yo. Adrián, ¿qué estás haciendo? Julio, ¿dónde estás? Vamos, vamos. Vamos, mijo, mañana, luego vamos. Uy, no, me voy a la lava, Adrián. Adrián. Uy, qué brazo, qué brazo. Hacia la victoria. Bueno, y ahorita, ahorita, ahorita he cogido diamante. Qué bien. Mi primer diamante. Ok, no lo cogí. Ah, no, sí, sí. Sí lo cogí. Sí lo cogí. Y aquí está. Mi segundo diamante. Yay. Mi segundo diamante. Lo bueno mío es que a mí me han conseguido oro y... Tengo un segundo de oro. Tengo un segundo de oro. Vamos a ver cuánto de oro tengo. Apenas tengo 10, él tiene 2. Y de diamantes, a ver. Tengo 4, él tiene 1. 1. ¿Dónde está? Adrián. Aquí está. ¿Carbón? Oh, no. ¿Dónde? Espérate. Adrián, carbón. Lo cojo. ¿Eh? Cojo carbón. Sí. ¡No! No, no. ¿Dónde está el agua? Agua, agua. Ya cogí. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Hay más, vámonos. Aquí hay más carbón. ¡Sale! ¡No! ¿Qué pasó? Nada ¡Oro, oro, oro! ¡Ví oro! ¡Ví oro! ¡El resto! ¿Y coge el oro? Sigo cogiendo oro ¡Uy! ¿Qué pasó? Bien hecho ¡Uy! 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 ¡No, mi mundo! ¡Oye, dame otro pico de hierro! Entonces Entonces ya nos vamos a la casa Se me va a acabar Ya nada, casi Así que te explico Ah, claro Y tú cogerte por todo ¿Cómo se lo puede decir? ¡Vámonos! ¡Diamante! ¿Dónde? No, me confundí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adrián Te veo, te veo, te veo No te veo Espera Espera, ven al agua ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡A vos, chao! ¡No, no, no! Ven, ven acá Carbón, carbón calla eso calla eso calla eso niño niño el demonio ya vas a ver mira encontré eso debajo del agua y eso no Adrián saque toda esta agua Adrián ya vámonos a la casa ya pero donde esta la salida espera pero ya no tengo casi nada si hay harto carbón y ya no me alcanza casi cállate demonio acá ven que hay más carbón en el piso en tu mundo lo que hay más es carbón ya vámonos pero donde esta la salida escala hacia arriba subida aquí mira ¿tienes bloque? si ¿sube? espera no 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 ¡sale! ya chao 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 chico Qué raro, no puedo. Qué raro, ¿no? Bueno amigos, esto fue todo y en el otro capítulo verán el siguiente video. Chau, chau.